Hay doce dioses del Olimpo. Los tres principales son los hermanos Zeus, Poseidón y Hades. Este jueves, Tengo algo que decirte. Él no sabía que tenía un poder ¿Dónde está? Lo encontraron. Y que su vida se convertiría en una aventura. ¿Mi padre es Poseidón? Dios de los mares. Una lucha entre dioses. Tendrá que devolver el rayo. Entonces habrá guerra. En estreno. Soy Hades. Entrégame el rayo. O despídete de tu madre. Percy Jackson. Y el turno del rayo. Este jueves 25 de diciembre, 6 de la tarde, por Teletica.